Le dan a jugar Eligen el capocho Y vote Ahora sigan los pasos que yo haga El tiempo comienza O mi dulce sufrencia Yo remue el cielo, el día y la noche Yo danse con el viento, la lluvia Un poco de amor, un brin de miel Y yo danse, 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 danse Y en el ruido, yo corré y tengo miedo Est-ce mon tour, y'a la douleur Dans tout Paris, je m'abandonne Et je m'envole, vole, 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 vole Que d'espérance Sur ce chemin, ton absence J'ai beau trimer sans toi, ma vie N'est qu'un décor qui brimit de deux sens Je remue el cielo, el día y la noche Je danse con el viento, la lluvia Un poco de amor, un brin de miel Et je danse, 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 danse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y listo!